Seguimos con más información agropecuaria. Junto a las cámaras empresariales, la Federación Rural rechaza la ley de penalización que ingresó recientemente al Parlamento. En las últimas horas, la gremial realizó un fuerte rechazo al proyecto que por estas horas está discutido a nivel del Senado, luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. La Federación Rural rechaza sobre todo este proyecto de ley que sanciona con penas de prisión a los empresarios que no garanticen la seguridad laboral de sus empleados. Compartimos ahora parte de la entrevista que realizamos con el ingeniero Bernardo Carlos Mario Uriarte sobre este particular y tema, que es el presidente de la Federación Rural del Uruguay. Estamos junto con las otras 23 cámaras empresariales haciendo planteos respecto a la ley de penalización de los empresarios. Creemos que si bien ya tuvo un trámite en la Cámara Baja y está hoy a consideración en senadores, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad por el cargo que ocupamos cada uno de nosotros, transmitirle nuestra preocupación que es unánime de todas las cámaras empresariales de que el efecto de la ley tal cual está no va a ser el que se espera. Y es por eso que las 23 o 24 cámaras, por lo que faltaba una, decidimos iniciar una serie de acciones que tienden a promover un ámbito de trabajo. Nosotros tenemos un borrador de un proyecto que introduce mejoras, pero que estamos dispuestos a colaborar. Es una visión proactiva que ya nos reunimos con el Ministro y su Secretario de Trabajo. Se la explicamos, todas las cámaras fuimos y estamos tratando de también hablar con el Presidente de la República, si así se considera, y con los senadores, con quienes tengamos que hablar para transmitirles nuestra preocupación, nuestra responsabilidad de hacerlo. ¿En qué aspectos hay desacuerdos justamente y cuáles serían los cambios introducidos por parte de las cámaras? En términos generales, tal es lo referido a que mediante la penalización no se va a evitar los accidentes laborales, que también es responsabilidad de los trabajadores, es una responsabilidad compartida, que no queremos más accidentes, nadie los quiere. Pero hay muchas acciones para hacer en el ámbito de la prevención antes que ir directamente a algo penal. Básicamente trata por eso, eliminar el delito, el peligro, y todo lo que eso puede llegar a provocar.